lo mejor allá muere su girl salida en breve rompa un fila porque arrancan es nivelada brinca en la punta la golfista dominando el comando un cuerpo contra la yegua bella victoria que se coloca en el segundo lugar robotina corriendo tercera catacá cuarta en el medio lady jessica afuera está corriendo dorsgarden restan ya los últimos 800 metros la punta la mantiene la yegua la golfista está despegando a 700 metros de camino 23 un quinto los primeros 400 y es la golfista que sigue huyendo con tres y medio en el segundo lugar se va colocando robotina adentro bella victoria de cuarta corriendo dorsgarden en el quinto corriendo lady jessica vamos girando la última curva la punta la mantiene la golfista afuera robotina corriendo segunda es plena recta que está dividiendo en los últimos 300 metros finales la golfista mantiene el comando robotina afuera 48 3 robotina va empareando nominando y pasando de largo a la yegua que queda dentro de la golfista lady jessica se acerca de cuarta corriendo dorsgarden la pupila de tú socrates p está despegando 23 en la punta con eso anel barria cruda segundo va entrando lady jessica llegando el espejo con la robotina lady jessica dorsgarden tercera de cuarta la golfista exclusiva matra va culminando bella victoria amores luger afuera la catacada zigzaola matra va culminando la meta lady tommy porque tentación de cierre el portonda en el último lugar de opinión la de opinión de la